... Bueno, estamos aquí en el patio exterior del Colegio Tamaragua... ...como ya has dicho, cumpliendo una demanda histórica en nuestro colegio... ...además le hemos dado prioridad este año... ...con una inversión de en torno a 45.000 euros... ...pues hemos hecho este parque infantil cumpliendo la normativa... ...y sobre todo pues haciendo que sea muy atractivo para nuestros niños... ...para nuestro colegio, todavía nos queda colocar césped alrededor... ...y esperemos que en las próximas semanas pues ya... ...ponerlos a disposición del colegio, ponerlos a disposición de los niños... ...y que puedan disfrutar de este magnífico parque... ...que lo hemos hecho con mucha ilusión... ...en coordinación con, en este caso con la directora del colegio... ...y con alguna ayuda de la Consejería de Educación... ...ha sido una inversión muy importante... ...hemos priorizado este año este parque infantil... ...en detrimento de otros parques infantiles... ...que tenemos que arreglar en otras zonas del municipio... ...pero creo que está debidamente justificado... ...hay más de 100 niños en este colegio... ...y creo que era absolutamente necesario pues bueno... ...ofrecer en este caso una instalación de pirme de nivel... ...como es este parque infantil, como está grabando... ...bueno yo le puedo decir que yo he sido usuario de este... ...yo fui alumno de este centro y... ...y bueno estaba como las ahorras que está alrededor... ...era de grava y... ...y bueno siempre, bueno había mucha tierra... ...mucho, que tampoco es malo ¿no? ...también hay que desde cuando estar revolcándose la tierra... ...pero hemos avanzado la sociedad... ...y nuestro municipio ha ido hacia adelante... ...y digamos en sintonía de lo que hemos intentado hacer... ...en esta legislatura pasada... ...con los parques infantiles en las distintas zonas del municipio... ...pues no queremos, no hemos querido quedarnos atrás... ...con el colegio Tamaragua... ...además una demanda tanto de los niños... ...como también de los propios profesores... ...que sin duda alguna va a haber un antes y un después ¿no? ...en estas instalaciones y sobre todo... ...lo único que hemos pretendido con esto es contribuir a la educación... ...y a mejorar la educación de nuestros niños en... ...en nuestro municipio y esperemos que así sea... ...y sobre todo que una vez que esté a disposición... ...puedan disfrutar y sean felices los niños ¿no?